Hola, jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de español. Les saluda la profesora Soila Morales. Quiero brindarles un saludo cariñoso a la distancia y motivarlos a seguir practicando en casa las medidas de higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Hoy les hablaré sobre concordancia, claridad, corrección, coherencia en la expresión oral. Espero estén atentos y atentas con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo y, por supuesto, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar nuestra salud y el de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. ¿En qué consiste la concordancia? ¿Qué es coherencia? ¿Qué es claridad? ¿Por qué es importante que se aplique esas normas en el lenguaje? Tanto en la escritura como en el lenguaje oral es necesario tomar en cuenta las siguientes normas gramaticales. La coherencia es una propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como una unidad de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal y así el lector pueda encontrar el significado global del texto. concordancia, igualdad de género y el número entre sustantivo y adjetivo, concordancia entre artículo y sustantivo. El artículo debe tener el mismo género y número del sustantivo o nombre que acompaña. La mariposa. La artículo. Mariposa sustantivo está en singular y pertenece al género femenino. Los peces. Lo artículo. Peces sustantivo está en plural y pertenece al género masculino. Unos duendes. Unos artículo. Duendes sustantivo está en plural y pertenece al género masculino. Unas guitarras. Unas artículo. Guitarra sustantivo está en plural y pertenece al género femenino. La claridad. En la expresión oral tiene que ver con nitidez al hablar. También se refiere al buen uso de la sintaxis, coherencia y el correcto empleo de palabras. Corrección. Se refiere al uso de un lenguaje si se adecua el lenguaje a la situación comunicativa, si vocaliza bien y ajusta la velocidad, el ritmo y la entonación. Utilizar palabras variadas y de fácil comprensión para el público u oyentes. Volumen. En la intensidad auditiva es un factor clave para lograr una exposición oral eficaz. Se debe tomar en cuenta el tamaño del lugar. Gesticulación. Cada persona tiene gestos particulares. Los gestos son movimientos de rostro, brazos o del resto del cuerpo para expresar un estado de ánimo. Esto refuerza el contenido del mensaje, al igual que la comunicación visual con los demás. ¿En qué consiste la concordancia? Igualdad de género y el número entre sustantivo y adjetivo. ¿Qué es la coherencia? Es una propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como una unidad. ¿Qué es la claridad? En la expresión oral tiene que ver con nitidez al hablar. También se refiere al buen uso de la sintaxis, coherencia y el correcto empleo de palabras. Volumen. En la intensidad auditiva es un factor clave para lograr una exposición oral eficaz. Se debe tomar en cuenta el tamaño del lugar. Practique y realice su discurso con sus familiares en el hogar COVID-19. Muchas gracias por su atención. Recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta pronto!